Música Si viera Yo como te recuerdo En mi ojos desvelos Le pido a Dios que vuelva Música Si viera Música Yo como te recuerdo Será porque ante mi ero Y espero que tú Música Que escribes esta canción Música No te quiero Si te recuerdo Música Pero que Música Al escucharla Te acuerdes de mi Como me acuerdo De ti Música Música Que bonito fue Música 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 Música